El avión presidencial que utilizó Peña Nieto fue puesto a la venta. Tras participar en la conferencia de prensa matutina de hoy en Palacio Nacional, AMLO viajó al norte del país para visitar Coahuila y posteriormente estará en Nuevo León, donde informará a los habitantes sobre los proyectos que se pondrán en marcha en su gestión. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un vídeo que comenzó a circular en redes sociales, en él se aprecia a AMLO entrando a la aeronave que lo llevaría a la ciudad de Torreón. Entre aplausos y la curiosidad de algunos pasajeros, se escucha cuando le gritan es hoy tu fan, esto posiblemente debido a que AMLO ha dejado atrás los privilegios que tenían los exmandatarios y no tiene vergüenza de viajar en clase turista. El día de mañana, AMLO acudirá a la capital de Nuevo León para dialogar con los ciudadanos de Monterrey en lo que será su primera gira como presidente de la República a estados del norte del país, los cuales fueron clave para su victoria de julio pasado. La presencia de AMLO en diversos aeropuertos del país ha permitido que sus simpatizantes puedan acercarse a saludarlo o pedirle una foto del recuerdo. Con información de SDP Noticias Político y la Razón Foto, Eleazar TORR SCUAR TOSCUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Человệ Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments